Al bienaventurado hermano mártir, San Felipe de Jesús, patrón de Colima. Por tanto, ante el cielo y la tierra, poniendo en tu divina majestad como testigo, juramos de nuevo a San Felipe de Jesús, patrón de esta elegida ciudad. Hoy desolada y convertida en ruinas por los sismos, que Él, oh Dios bondades, interceda ante tu trono santo. Prometemos y juramos además mayor empeño para que los cultos anuales de San Felipe de Jesús revistan mayor esplendor y piedad, procurando se renuevan las costumbres de Colima de antaño, que se vestía de galas, que adornaba y llenaba de luces las portadas de sus casas, que santificaba su alma y con gozos inmensos cantaba las glorias de su patrón exenso. Queremos también, cuando la catedral se reedifique, convertirle en un centro más ferviente y efectivo de culto guadalupano y colocar en ella, en algunas hornacinas que se hagan al efecto, las imágenes de San Felipe de Jesús y los de Santo Santiago y San Sebastián Mártir, cuyos nombres llevó a Colima en el día de la evangelización. Dios nos es testigo y estos santos evangelios. Colima, de San Felipe de Jesús, a 5 de mayo de 1941. Muchas gracias y el evento sea enhorabuena. Muchas gracias a nuestro presidente municipal de Villa Álvarez, Felipe Cruz Calvario, por la lectura de la penúltima renovación del juramento de San Felipe de Jesús, del año de 1941. Ahora, en este momento, tendremos la lectura de la semblanza de vida y, posteriormente, la develación de la mojiganga. Por ello, le pedimos a Yamila I, nuestra reina de los máximos festejos, nos haga ese honor. En un momento, vamos a escuchar la biografía de la mojiganga, de parte de las palabras de Yamila I, reina de estos 163, de este cocharro taurino. Buenas noches. Nació en la ciudad de Colima, en el año de 1945. Sus padres, Ignacia Torres y Ubaldo Torres. Cursó sus estudios básicos en la ciudad de Colima y se especializó en las ramas de la repostería, cultura de belleza y alta costura. Contrajo matrimonio con el señor Manuel Hernández Luna, en el año de 1976. De esa unión, les nacieron cuatro hijos, Susana, Manuel, Nonazzi y Eduardo, quienes dieron a la familia seis nietos, Quetzalcín, Totsinfin, Yolmirté, Evan Yael, Lear y Yosahán. Desde los inicios en su matrimonio, ha sido un gran soporte para el ballet folclórico de Villa de Álvarez, pues gran parte del diseño y elaboración del vestuario de este ballet lo ha realizado ella. Durante su trayectoria, ha recibido reconocimientos a su labor, mismo que le otorgó el patronato de los festejos charrotaurinos en el año 2015 y la mujer villalvarense en el año 2018. Su apoyo a las tradiciones de Villa de Álvarez es el que haya diseñado y elaborado durante cuarenta y cuatro años los trajes de los mojiganes, uno de los cómicos más grandes en favor de la conservación de nuestras fiestas. Ella es María Estela Torres Torres. Acabamos de escuchar el nombre de María Estela Torres Torres. Fuerte el aplauso para la señora María Estela Torres Torres. Aquí está al frente. Que claro que se tenía que esmerar ella hoy en el vestido de la mojiganga, ya que ella por años, por tradición, ha realizado la confección de los vestidos de los mojigangos que durante muchos años hemos visto, que visten estos monos, que son los representativos de personajes nacidos en Villa de Álvarez y de Gran Trabajo. Ella es esposa del maestro Luna del ballet de la universidad, del ballet de Villa de Álvarez. Aquí la van a voltear para que se lleve a cabo el desprendimiento. Como vieron, acaban de comentar, ella lleva cuarenta y cuatro años confeccionando los trajes de los mojigangos. Le pedimos a nuestro presidente municipal, a la señora Estela, a nuestras autoridades. Si pueden pasar, por favor. Está emocionada realmente, merecido. Y vean qué bonito el detalle que le hizo en la cintura. Gordado. Si no me recuerdas como bolillo que le llaman, si es con listón, pues es nuestro bordado. Ahí vemos a Agustín, secretario de Desarrollo Rural, de Gobernador de Estado, en representación del gobernador, que hace el desprendimiento de la máscara negra o de la bolsa negra. Y ahora es ella. Gran parecido, ¿eh? Fuerte el aplauso. Y este es un gran reconocimiento de parte del honorable ayuntamiento de Villa de Álvarez, el patronato de Cesté, de la señora María Estela Torres Torres Torres. María Estela Torres Torres. Y usted ha escuchado más de 40 años confeccionando los vestimentas para los motos y ganas. Y sí se parece, ¿eh? Ahí está su esposo, el maestro Luna. Los regidores, Perla, el presidente municipal, Felipe Cruz Calvario, la secretaria de turismo, Petrullo Vázquez Montes, del Instituto de Ferias. Allá vemos atrás a Héctor Torres, El Pescado González, presidente del patronato de estos festejos 163, la reina que va con la traga, de todos que ya salen en la foto. Efectivamente. Fuerte la pausa, nueva puerta para remanecer a Torres Torres por este merecido homenaje y reconocimiento en vida como Mojiganga de nuestro festejo de Charrotaurinos de Villa de Álvarez 2020 en su edición número 163. Bienvenida Rosa Godínez, muchísimas gracias por sintonizar a Colimbo de TV. Ahora vamos a pasar a la lectura de la semblanza de vida y de velación del Mojigango, por lo que le pedimos nos haga el honor la princesa Sheila Anarelli Morales Hernández, princesa de nuestro festejo de Charrotaurinos de Villa de Álvarez 2020. Y ahora vemos a la princesa que va a leer la biografía del Mojigango Varón. Nació en el Loma de Guadalupe perteneciente al municipio Zapotitlán de Vadillo, Calezo el 26 de agosto de 1922. Es hijo del señor Norberto Castillo Romero y señora María Soledad Contreras Reyes. En el año 1926 vinieron a radicar a La Caja, municipio de Comala, Colima. A su corta edad de 14 años empezó a trabajar con la familia Dueñas. El 5 de febrero del año 1955 contrajo nupcias con la señora María Dolores Godiños Toscano con quien proprió siete hijos Nicás, María de la Luz, María Guadalupe, Roberto Cota Francisco Salvador y María Dolores Castillo de Uribe. En el año 1949 empezó a trabajar con el señor José María Cruz India Chemita Cruz quien por la amistad que llevaba con la familia a quien Don Lupe servía conociendo que era el hombre responsable y trabajador empezó a depositar su confianza en él y en el año 1950 le dio madera y lo mandó a hacer tablados el 34 y el 35 de la Plaza de Toros. En el mismo año empezó a trabajar con el señor Adrián Macías quien en ese tiempo era encargado de los toriles y por los problemas de salud se retiró en 1983 quedando Don Lupe encargado del trabajo de los corrales hasta en el año 2003. Actualmente a sus 97 años apoyado por sus hijos sigue elaborando en los tablados 33, 34 y 35 de la monumental Plaza de Toros La Petatera. Actualmente a sus 97 años nos cuenta Don Lupe su historia llamándonos llenándose el rostro de alegría como si volviera a vivir desde el primer día que formó parte de las tradiciones festejo charotorinos y con orgullo nos dicen y aquí mientras que el comité me acepte y Dios me dé licencia él es J. Guadalupe Castillo Contreras es un caballero un arquitectano de los muchimicios el representante de la ciudad pero es havesindado en la Caja Comala y después en Villarial 3 y el Don José Castillo Contreras vamos a develar ahí su bono sombrero de cuatro pedradas un tradicional vamos a develar entonces el mojigango quien recayó en el nombre de J. Guadalupe Castillo Contreras Manuel Galindo Ángela González saludos desde Ayahó ay si se parece también es muy aceptado en captar todas las facciones el artista que hace estos motivados ahí se lo muestran a él está visiblemente un aplauso para J. Guadalupe Castillo Contreras quien es el mojigango de nuestros máximos festejos charrotalinos Villadalvarez 2020 en su edición número 163 ahí se acerca Juanilo Vásquez que sabe mucho de la crónica de Villadalvarez sobre todo de los cartagueros y los cartesanos me imagino que ha sido amigo de su padre y ahí están todos ellos platicando como Guadalupe Castillo ahí van la familia pues esta primera cabalgata de feria muy concurrida hasta pues federales vienen para acá hay Perla Vásquez le pregunta que si se parece la que está en la río un saludo desde Los Ángeles California como no saludos desde fuerte el aplauso para María Estela Torres Torres Mujiganga de los festejos charrotalinos Villadalvarez 2020 y para J Guadalupe Castillo Contreras listos para bailarlos listos ya ahora invitamos a nuestras autoridades a darle el banderazo de arranque de esta primer cabalgata nocturna de nuestros máximos festejos charrotalinos Villadalvarez 2020 en su edición número 163 para que de esta forma queden completamente ya formalmente por acá iniciadas nuestras fiestas charrotalinas de Villadalvarez 2020 en su edición número 163 van a bajar a Don Guadalupe Castillo trabajó mucho tiempo con ellos creció con esta gente son tabladeros son artesanos la indican ahí al pasado su familia quiere tomar la foto como no el pasado les está ayudando Mario Delgado los regidores la reina y la princesa si estamos listos para dar el banderazo de arranque de esta primer cabalgata nocturna a la una a las dos y a las tres de esta manera damos inicio formalmente a nuestros máximos festejos charrotorinos charrotorinos de Villadealvarez 2020 en su edición número 163 muchísimas gracias por acompañarnos fuerte el aplauso para todos ustedes fuerte el aplauso para nuestras autoridades que tengan una excelente noche y recuerden nuestra fiesta charrotorinas Villadealvarez 2020 en su edición número 163 del 7 al 24 de febrero pasado ahí va el pasado vamos a venir hacia adelante ¿cuántos tenemos todos? ¿cuántos tenemos? tenemos el sarto que es el que indica la fiesta lo que se tiembra el cátano la caña la piña el coco las banderillas y la cabeza del toro en otras ocasiones más artístico y un poquito más lleno pero este es el sarto que es el que de los principales elementos que va abriendo la fiesta sin embargo por acá empieza con la seguridad nos vamos a ir a buscar la chirimía ya nos remarramos mire la pirotecnia aquí nos vamos a venir hasta adelante para mostrarle a usted toda la primera cabalgata de feria de 263 festejo charro también lo que siempre digo yo esto es lo hermoso el señor de la chirimía allá con sus hijos con el tambor o la tambora que le llaman un tractor el muchacho quiere foto póntela si quieren y el galáctico el morro el muchacho la chirimía la tradición de los tabladeros ya empezamos con el jefe esta es la tradición aquí deben empezar con la chirimía que siempre se pone aquí el mal ejemplo ellos deben de ir atrás el año 2019 el concepto rey de México causó muchas tardes de emociones fuertes se hizo popular en toda la nación esta la segunda la gente se siente ya para esta primer cabalgata aquí vemos que ya ha iniciado hay dos homeridas con una policía yo de Colima aquí vemos ya a los puenteros que deben ir siempre atrás de la chirimía porque son los que van avisando que empieza la piel con las deslufes con bengalas y con el río que tiene policía municipal y algunos elementos de protección civil también que dan elementos de la policía en bicicleta ya Miguel Ángel Dueñas Colima 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 I love you can't saludos Gaby gracias Chenchi Angulo saludos desde Oregón muchísimas gracias mi jefe ya nos está viendo para que vea que ya partimos de aquí no, no es el cacheto el cacheto es un panadero de Villa de Álvarez y este es Don J. Guadalupe Mario Rosales Gianni sincero sí qué padre ¿verdad? ok ya se las esperamos aquí ya viene la lucecita viene ataviada y coordinada con su muñequita y su tonito el yeyo de ello y vemos aquí el zarzo con todos los muchachos que van listos para el relevo y aquí los mojigangos Rosy Cárdenas yo si quiero estar ahí saludos mira Reina Velo haz de cuenta que aquí estás ahí va la señora Torres Torres que ella ella recibe ese homenaje después de por más de 40 años estar confeccionando todos los trajes de los mojigangos ella durante años y años trabajando para confeccionar los trajes sin embargo ahora le toca a ella recibir y confeccionar el mismo traje que ahora ella aporta se lució tenía que hacerlo cómo no es un bordado y es como como una organza lo que le hizo ella al pecho no sé hay gente que la maneja como bonillo y acá viene el mojigango tabladero y artesano avecindado en la caja aquí vienen los que hacen la chamba tienen que estar así de gorditas para poder los mojigangos si no no los pueden colimote dicen hasta acá el colimote aquí vienen los payasos el clásico porrilla hay tello vemos la espalda de tello hay que manejarnos hacia la torrilla a ver no se enoja de ellos tiene porrillas con toda su gente ahora lo hacen así los payasos siempre se trepan al carro de la banda este no ocupó globos el F.S. hay globos y el diablo con su celular para la gente que nos sintoniza de otras partes de nuestro estado la república y de Estados Unidos para mi consideración esta es la fiesta más grande del estado después de esta manera nacional la petatera los reflejos perrotaurinos de Villanázar es lo que nos encumbra a nivel nacional mundial internacional es como un carnaval y es a San Felipe de Jesús mucha gente dice que por qué la cabalgaza es la tarde de Colima porque San Felipe de Jesús no nada más es el patrono de Villanázar es el patrono de todos del estado de Colima y como bien nos escucharon en la pasada mitad del 5 de febrero es padre José rectorico de la región porque estamos en una zona cística porque nos cae de todos pero también las grandes bondades de las de que San Felipe de Jesús nos ayuda y se nos escuchó al inicio de esta traducción con el presidente municipal Felipe Jesús Calvario la entonación del bando solemne que no es otra más que la oración a San Felipe de Jesús aquí ya vemos todo lo que se ríe ahora la fiesta pagana el baile los mojigangos que si son de procedencia española porque tenían los conquistadores entonces tenían que pues hacer una mezcla para tener más gente hacia la región eso es lo que nos cuentan los buenos días aquí vemos a un compañero colega hermano Miguel Jiménez y aquí vemos toda la cantidad de gente que sale al paso de la calle Madero esto continúa por Torres Pintero llega hacia el centro de San José suben por Tino Suárez llegan a San Francisco toda la Manuel Álvarez hasta llegar a las instalaciones de Villa de Álvarez en la pesantera aquí es donde se aclomera a más gente en la madera después y aquí viene a un buen paso los cuerdaditos corrida ya viene en el carro arriba se dice que se apuren que se apuren que se forman que se quiera apurar que seAR que se aumentan que se workspace ya va el cordillo arriba vámonos en el dzie de Interview La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Salimos a la gente 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 le va a estar haciendo llegar todas las transmisiones, gracias a nuestros patrocinadores como es el mismo estrictamente de Villa de Álvarez el patronato de los Ejejos Charrocauninos en su versión número 173 que encabeza Héctor Torres González, mejor conocido como el fish o el pescado además de que el productor ya después nos pasará una lista de todos nuestros patrocinadores y quiero recordarle a toda la gente que se está sintonizando y a los que van llegando nosotros estamos en la capital de Colima, en el centro esta cabalgata que es la primera, la del viernes nocturno tiene un aproximado de duración de 4 horas de llegar de esta capital, que salió del Casi Núñez afuera del Palacio Federal hacia las precateras aquí en el rancho Betania tiene un aproximado de 4 horas, es lo que se tiene contemplado pero después de que le pase una cosa a su gente no se desconecte su celular porque mi compañero jefe Marcelino Niñal, porque no se te ve estará en el centro de Villa de Álvarez donde entra toda esta gente a hacer el culto realmente hasta donde siempre les dejó aquí vemos a Magui de Rancho Betania un poco con su de Motavía ahí se dice cabalgaturo con algo es la dueña de ventana con su esposa la misma por algo es Y así soy prisionero, que de nada a liberarme, quiero morirme porque yo. Mario, que habla con su caballo, que acaba su compadre, todo gente, por aquellos que decían que no va a salir, que va a salir, ahí va Mario Anguiano, señores. Ya las cuestiones políticas hay que dejarlas a un lado, pero ahorita se quiere divertir, como año con año lo hace siempre en las fiestas. Este es Mario Anguiano, como no, señores. Y pronto vamos a ver, a ver patrón, mal amigo, hermano, hermano, Tabaleta, como estás, talón? Vamos a ver. Ahí está, el mal amigo, yo siempre le he dicho el mal amigo, para que no vayan a estar con cosas. Vamos a ver. Vamos Roy, también se dedica a la charrería. Hay de todos, señores, ahorita es fiesta. Muy arriesgado, aquí el compañero, silla de ruedas. No debería ir en el arroyo ahorita, la verdad. Le pediría yo que fuera por la banqueta. Hay espacio para que él se mueva por la banqueta. Esperemos que suba ahorita. No debería ir en el arroyo ahorita. Aquí van los compañeros y agárrate Colima. Aquí no somos envidiosos. Es lo que me encanta, que la gente me unique, que la gente nos unique a Colimote TV y nos saluda. Aquí van estos chicos que los son los jinetes de San Felipe de Jesús. Me encantan también los jinetes que siempre han llevado ellos, como no, 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 no. No me miren, es así, ni siquiera, sin manera. Algo de punto, porque se pongan a hablar todos los jinetes. ¿Qué tal? ¡Qué pinche silla! ¡Qué hermosa silla, qué hermoso caballo! ¿Quién ha saliado el carro? Es con Sergio, ¿cómo no? Llegó hoy en la mañana del aeropuerto y él nomás viene a las fiestas. No pide sus vacaciones en todo el año en Estados Unidos para venir estos días. Y es el que dice, de arriba a la villa. Y qué bonito caballero. Rosalina Silva, saludos para todos. Efraín Pamplona, saludos desde Queen City, Washington. Aquí me hace falta Colimote, es el del inglés. Daniel Pagano, siempre lo mismo, son caballos, hermanos, no le podemos cambiar. Saludos desde acá, Ábalos, ah, desde California, perdón. Juan Enrique Mendoza, felicidades por hacernos llegar la transmisión a nuestros hogares, gracias. Ábalos, Saldo, qué padre, Sergio Colima, fiestas de la Villa, el Cunha volverás, hermanos. Ábalos, Ábalos, dame por estar hoy. Después de la sala ahora. Ya la mala de lo que tenía. Ay, Juana desde el de Margarillo, pero que te venden ahora. Nada de Margarillo haya y vaya. No, se me separan, no, no, se me separan. No, no, se me separan. No le puedo dejar. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Y una noche se va a hacer Su vida y vaca Su vida y cuida Y una noche se va a hacer Y una noche se va a hacer ¿Por qué barberos? Es lo que te dije, Colima, compa, lo transmitimos, es nuestra chamba llevando a cabo. Mata, José Ignacio también, pasó Felipe también, pasó la reina, es la chamba, amigo, ubíjate. Se está cortando, puede ser porque hay mucho celular en trabajar, ¿no? Un pano, se está enseñando, se está cortando. Unos panos, se le gustó los colores, gracias. Gracias por invitarnos, a Elisa Prado, gracias. Gracias, a los brazos, gracias. Gracias, a los brazos, le besamos, gracias.